En un entorno laboral cada vez más complejo, imprevisible, incierto, las demandas emocionales van en aumento. Los empleados, casi sin excepción, tienen que estar atentos y gestionar no solo sus emociones, sino anticiparse y actuar de forma adecuada frente a las de sus clientes, colaboradores y demás personas con las que interactúan. En esta situación, el contagio emocional, sobre todo de las emociones negativas, como el agotamiento o la ansiedad, se plantea como un problema importante al que los responsables de recursos humanos deben prestar atención. A todo ello nos referimos ahora en Sin Distancias. Para hablar del contagio emocional en las organizaciones, de su relevancia y abordaje desde la Psicología del Trabajo, nos acompañan Amparo Óscar Segovia, profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED y habitual colaboradora de este espacio. Amparo, bienvenida. Muchas gracias. Y Antonio León García Izquierdo, profesor de Psicología de las Organizaciones de la Universidad de Oviedo y director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de Asturias. Bienvenido, Antonio. Gracias. ¿A qué se refiere la psicología de las organizaciones cuando habla de contagio emocional y cuál es su relevancia en estos momentos, Amparo? Pues, aunque parece que es un término fácilmente comprensible qué es lo que significa y tal, podríamos decir que el contagio emocional se define o se entiende como la tendencia que tenemos todos a imitarnos, a imitar la expresión facial, la vocalización, las posturas, los movimientos y como consecuencia de eso también a percibir lo que está sintiendo el otro. Eso sería un poco el concepto de contagio emocional. Las emociones, tanto en el ámbito de la psicología en general como en el mundo de las organizaciones, la importancia es clave. Los conceptos relacionados con las emociones se han asumido y prácticamente todo el mundo conoce los conceptos de inteligencia emocional, de empatía, la importancia de las responsabilidades sociales en todo este tema, etc. Y supone un riesgo, es decir, la perspectiva de los riesgos psicosociales supone la idea de contagio, supone un riesgo importante que hay que controlar. ¿Por qué en estos momentos, y aunque es un concepto que ya tiene unos años, ¿por qué en estos momentos sigue siendo importante la complejidad del mundo del trabajo actual, la enorme competitividad, la incertidumbre de las organizaciones hace que eso se traslade como una carga a los empleados y que estos perciban esa sobrecarga y que va a estar relacionada con emociones, con miedo, el miedo que provoca eso, la incertidumbre? O sea, que hay una serie de características específicas que están afectando a la organización laboral hoy en estos momentos, con todas estas circunstancias que estás comentando, que propician ese contagio emocional negativo. Sí, además hoy en día asistimos a un entorno donde el trabajo se ha orientado mucho hacia el cliente. Entonces, el gran avance o los cambios en el mundo del trabajo se ciñen o se circunscriben al ámbito de las relaciones entre un cliente y un proveedor y entonces, claro, el sector servicios es donde más actividad hay. Hoy en día, en torno al 67% de los trabajadores en España se dedica al sector servicios. Entonces, claro, los riesgos que antiguamente quizá eran más de otro tipo, más musculares, que también existen, claro, o de más riesgo de accidente, porque eran trabajos con más peligrosidad, hoy en día la tendencia se desplaza hacia trabajos donde precisamente lo importante o lo más destacable son el manejo de las emociones. Podríamos ir concretando un poco las características y los factores psicológicos que más están influyendo en este contagio emocional negativo. Efectivamente, como decía Antonio, unos clientes cada vez más exigentes, es decir, nuestros estudiantes, nosotros como pacientes acudimos al médico y ya nos sabemos todo, hemos consultado antes internet, ya tenemos muchísimo conocimiento, llegamos al médico y ya le decimos lo que tenemos. Es decir, eso supone unas relaciones que han cambiado, es decir, han cambiado y hacen que los profesionales estén sometidos, pues eso, a la incertidumbre de no saber con qué cliente, con qué paciente se va a encontrar la incertidumbre. Es decir, cuando trabajas con una máquina, como decía Antonio, cuando trabajas con una máquina, la máquina es previsible. Cuando trabajas con una persona, pues el factor incertidumbre de lo que te vayas a encontrar, pues hace que, pues eso, el factor sorpresa, a qué me enfrento, ¿no? Y ese es un factor importante y supone una sobrecarga de trabajo añadida. Y otro asunto muy importante es el miedo a perder el empleo. Ah, claro. Supongo. El miedo a perder el empleo con la incertidumbre esa que comentabas desde otro punto de vista, Amparo, supongo que eso genera mucho estrés. Sí, la incertidumbre es la fuente de la ansiedad clásica. Ah, sí. Y hoy en día, en un mercado hipercompetitivo, donde además se trabaja mucho por proyectos, donde los clientes, de alguna manera, o de una gran manera, marcan las tendencias, incluso la propia organización no sabe muy bien a largo plazo qué va a ocurrir con ese producto que está vendiendo, si va a cambiar o no, si va a seguir siendo demandado o no. Entonces hace que casi toda la organización trabaja con ese nivel de incertidumbre que se traslada a los empleados, por supuesto, y les genera esa sensación de decir no sé lo que va a ocurrir conmigo, de momento estoy aquí, pero dentro de un año, dentro de dos, dentro de cuatro, y eso te impide planificar también una vida, planificar unas inversiones que puedes hacer, pues eso, una hipoteca, una casa, una vida familiar y demás, pues todo eso se ve, sobre todo como eres más joven, pues se va viendo muy dificultoso todo ese proceso, que es un desarrollo vital también. Otro concepto importante que manejáis los psicólogos del trabajo es el síndrome del superviviente. Sí, preparando el programa me acordaba, y os acordaréis todos también, del caso de France Telecom, de la cantidad de suicidios que hubo, que ha habido, se calcula que como unos 60 suicidios de trabajadores de la empresa France Telecom, que a raíz de la privatización de la empresa y de la sobrecarga, es decir, la sobrecarga que supuso, porque muchos empleados fueron despedidos, pues el resto de empleados que se quedaban en la empresa, pues claro, eso suponía sobrecarga de trabajo, de nuevo, como decíamos, incertidumbre de su futuro, cambios, deslocalizaciones, etcétera. Y claro, el contagio emocional que supone todo eso, es decir, pues el que le ha pasado a mi compañero, no solo la pena por lo que le ha pasado a mi compañero, sino por la incertidumbre de que sí me puede pasar también a mí. Y la idea de contagio, sí que es verdad que en Francia la tasa de suicidios es muy alta a nivel poblacional, pero también es verdad que cuando un acontecimiento de este tipo pasa en una organización, pues hay procesos de imitación, como decíamos antes. Y luego hay otros factores un poco específicos del sector del que se trate, como por ejemplo la fatiga por compasión. ¿En qué consiste, Amparo? Pues decíamos antes el caso de los médicos, ¿no? Los médicos, las enfermeras, todos estos profesionales que están trabajando con personas que en una situación grave, ¿no? Es decir, la empatía que te provoca el estar interaccionando con estas personas y también la sobrecarga de trabajo. Es decir, que en estos trabajos sí la necesidad de descansar, ¿no? Es clave. En unas profesiones tan demandantes, la sobrecarga de trabajo añadida y emocional, pues genera eso, la fatiga por compasión, que es uno de los síndromes también, pues esto del agotamiento emocional, del burnout, pero especialmente en el caso de profesiones, de interacción con pacientes, etc. Y otro riesgo muy importante, también emergente, psicosocial, es la violencia. La violencia en general está apareciendo como algo preocupante. Muy preocupante, sí. La violencia en varios sentidos, tanto física como también psicológica. Nosotros nos dedicamos más, evidentemente, a la psicológica que a la física, pero siempre en el componente de agresividad física hay un componente psicológico también, ¿no? O sea, ha habido antes unos detonantes, ha habido en el manejo de esa situación, pues factores que han precipitado ese momento, ¿no? Y la violencia psicológica quizás sea más preocupante porque suele ser más continuada en el tiempo, es más elaborada. Hay una estrategia detrás con un fin muy claro de destrucción de la otra persona, de socavar su autoestima, de algún modo de eliminar a esa persona que para algún grupo es alguien que no encaja, que no es, digamos, no comparte los valores de esa cultura, de esa grupal, por el motivo que sea. Y en la violencia física, pues a veces es algo como más puntual, más del momento concreto. Entonces, por eso a veces quizás la violencia psicológica puede ser hasta más dañina porque también indeseablemente, pero a largo plazo hemos visto que produce efectos devastadores de un estrés muy alto y claro, el estrés cuando está diagnosticado como patología va acompañada de una fuerte ansiedad y también sentimientos de depresión, que en ocasiones, ya poniéndonos un poquitín, bueno, en el papel, pues pueden llevar hasta incluso al suicidio también, ¿no? Y eso que en población trabajadora yo creo que hemos visto menos casos de ese tipo o algún ha habido, pero quizás se vean menos, pero se han sido más notorios en la prensa, en los casos de bullying en escolar, que sí se ha visto, ha salido la atención, ¿no? Porque es un problema que ya no es solamente del ámbito laboral, sino que también se produce en el ámbito educativo y en niveles de edades muy tempranas, con 15 años, 16, chicos y chicas que se plantean ese tipo de cuestiones, ¿no? Por último, yo creo que nos queda otro factor, bueno, entre otros varios que puede haber, pero esto quizás sea lo más importante, que es sobre la heterogeneidad de las organizaciones, el hecho de que sean tan diversas, ¿no? Efectivamente, ese se considera uno de los riesgos también emergentes, el que convivan en una organización y tenga que trabajar en un mismo proyecto, personas diferentes, pues es un motivo de estrés, por lo que decíamos antes, porque si somos homogéneos, la posibilidad de conflicto es más reducida que si somos diferentes, ¿no? Las organizaciones para elaborar productos competitivos deberían ser heterogéneas, variadas, y eso lleva implícito que van a ser más conflictivas las relaciones con personas distintas. Yo lo comento siempre, pues eso, con el tema de la brecha generacional en la utilización de las nuevas tecnologías, es decir, pues una persona de 50 ya se considera como que ya no tiene capacidades para anal, entonces necesitamos proyectos intergeneracionales en los cuales cada uno podamos aportar lo que más sabemos de nuestro ámbito, pero eso es un motivo también de estrés y de ansiedad. Hablaremos después de las emociones positivas, pero también puede ser un motivo el hecho de que haya personas de diferentes edades, de diferentes generaciones y de diferentes formas de ver la vida, también es enriquecedor. Efectivamente, como estoy de acuerdo contigo, es muy enriquecedor. Lo que ocurre es que lo que estamos viendo que tiene algún tipo de dificultad es el manejo de cómo interactuar y de cómo, de algún modo, colaborar para que llevar todos el mismo fin o al menos tender hacia un camino en que nos ayude a todos, pero hay luchas de poder también. Sobre todo la gente más joven quiere ocupar los puestos más altos y a veces sin esperar. Hoy en día estamos muy mediados por la inmediatez, que también hay la influencia de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero las tecnologías de la información son muy importantes porque es fácil. Como hoy en día en la comunicación mediada por tecnología, rápidamente nos llegan información de algo, un WhatsApp o cualquier tipo de mensajería instantánea y se requiere una respuesta inmediata, cuesta esperar. Este es el trabajo que quizás los que tenemos más edad estamos más acostumbrados de todo lleva un proceso, poco a poco y demás. Esos tiempos están cambiando en gran medida por esa influencia tecnológica. Entonces el miedo a perder el empleo, el síndrome del superviviente, el agotamiento emocional, el burnout, la violencia como un riesgo emergente importante, el acoso laboral, la enorme diversidad en las organizaciones. Todos estos factores que habéis comentado hasta ahora aumentan la carga emocional y hacen que el trabajo tenga un plus de sufrimiento. Surge el concepto entonces de trabajo emocional. ¿En qué consiste, Amparo? El trabajo emocional, pues enlazando con todos estos conceptos que estamos diciendo, es ese plus que añade la necesidad de gestionar las emociones. Si queréis volvemos al caso de los médicos. Podemos, yo tengo en la cabeza muy bien cuando te están dando un diagnóstico, pues la cara del médico, o cuando un policía te pone una multa en la cara del policía, tienen que estar gestionando las emociones porque cualquier emoción puede hacer que esa conducta en el trabajo, pues tenga un efecto más negativo. Es decir, no solo tienen que hacer su trabajo, sino también generar, o sea, gestionar las emociones que están sintiendo ellos y ponerlas en relación con las que están sintiendo los pacientes o las personas a las que dirigen el servicio. Ese extra es lo que se entiende por trabajo emocional. Claro, y hay profesiones que lo tienen como más interiorizado, por ejemplo, los médicos. Me has puesto el ejemplo del policía y me parece muy bueno. Claro, no, es que me pasó el otro día, estuve viendo a una, no era yo, no me ponía a mí la multa, estaba viendo cómo una policía gestionaba una interacción con una ciudadana y me asombró la tranquilidad con la que lo gestionó y, bueno, y consiguió cuál era su objetivo, ¿no? Es decir, yo pensé, yo me hubiera puesto nerviosísima y hubiera hecho otra cosa. Entonces, ese es un poco, ese es el aprendizaje que es necesario, el adiestramiento, ¿no? Pero supone, evidentemente, una sobrecarga porque yo estaba pensando, por dentro debería estar, ¿no? Claro, y la regulación emocional, que en clientes conflictivos, me imagino, pues, casos que hemos todos conocido de pasajeros en un avión que quieren, solicitan algo que no se le puede dar y entonces, pues, azafatos o azafatos tienen que calmar a la persona, la situación es un poquitín intensa porque estás volando. Y ahí el contagio emocional también es muy importante, efectivamente. Claro, igual con los alumnos, hay alumnas también que demandan algo, con los padres en la secundaria que van exigiendo cosas y entonces el profesor o el maestro o quien sea tiene que, bueno, pues, a veces, bueno, a veces no, tiene que ocultar lo que siente o reprimirlo para no generar una situación que se pueda convertir en violenta, por ejemplo, más conflictiva. Claro, pero al final es fácil que estos trabajadores se vayan a casa pensando, tenía que haberle dicho esto, otro, o no es fácil tener una autorregulación buena de las emociones y qué debería haber hecho o no, porque se produce en el instante, no son situaciones que pueda seguir siempre un protocolo claro, que debería haberlo en muchos casos, pero en otros casos no es tan fácil tener una secuencia ordenada. Y poder desconectar, como tú dices, poder desconectar. Bueno, entonces la sobrecarga emocional es un riesgo más, pero es un riesgo de más contagioso. Entonces me gustaría que habláramos ahora un poco de esta dimensión, del contagio, de la emoción negativa entre los otros trabajadores y entre trabajadores, a lo mejor y clientes. Y clientes, entre clientes y trabajadores, es decir, las direcciones son múltiples, ¿no? Es decir, hay muchas variables que están influyendo en ese proceso, pero bueno, por ejemplo, simplemente lo que decía Antonio, es decir, el estar en un sitio, en un avión, ¿no? Es decir, la proximidad, la proximidad hace que el contagio sea más probable, ¿no? Es decir, grupos muy cohesionados, muy homogéneos, muy parecidos en características sociodemográficas, pues es más fácil que ahí el contagio se dé, porque somos más parecidos, nos vemos más y nos identificamos más unos con otros. En ese sentido, también hay variables personales, ¿no? Es decir, pero hay variables organizacionales, personales, grupales... De todo tipo. Y también, bueno, hay un componente también de manera de ser, ¿no? De personalidad, hay gente que es más vulnerable o, digamos, más emocionable y que se deja más en fin por los sentimientos que otras, ¿no? Y, claro, como reconocemos en gran medida las emociones por las expresiones faciales de otra persona, no solamente por lo que nos dice, pero ahí funciona todo lo que es lo que llamamos la comunicación no verbal, ¿no? Que es, aparte de la gestual y visual y la proxémica, pues también está lo que va en el tono de la voz, etcétera, ¿no? Y, claro, este contagio emocional hace que si las emociones que se generan en ese entorno sean de un tipo, pues se extiendan. Y por eso yo creo que hoy en día también ha surgido también este movimiento de la psicología positiva, intentando, pues, ya que se contagie algo, que sea algo más positivo o mejor, ¿no? Claro. Os iba a preguntar cómo los psicólogos del trabajo, desde la psicología de las organizaciones, cómo os planteáis desactivar todos estos factores negativos que están influyendo tanto en el mundo laboral. Pues hay variables organizacionales importantes desde la perspectiva de la psicología de las organizaciones, que es el ámbito en el que nosotros trabajamos. El tema del liderazgo es uno de los factores de los que más se estudia y de los que más se habla, ¿no? Es decir, un líder que sea capaz de reconocer las emociones en sus seguidores, en las personas con las que trabaja y que pueda desactivar aquellas que son negativas y potenciar las positivas. Yo creo que es importante, estamos diciendo que vivimos en un contexto de incertidumbre, un líder debe ser capaz de manejarse con la incertidumbre y transmitir que esa incertidumbre es normal, pero dar el apoyo suficiente para poder percibir una cierta seguridad, ¿no? Es decir, que es lo que estamos planteando, ¿no? Es decir, un líder emocional sería aquel, pues eso, que no intenta controlar, sino que atiende los sentimientos y apoya en la medida en que la gente que trabaja con él lo necesita y es capaz también de inspirar, ¿no? Es decir, la idea del líder inspirador, motivador, el que ofrece objetivos, el que plantea un proyecto ilusionante para todos. Esa sería un poco una de las claves desde la psicología de las organizaciones, potenciar ese tipo de liderazgo. Y el concepto es el de líder emocional. Líder emocional, efectivamente. Ahí también podríamos incluir las políticas que tenga la organización de cómo gestiona todo este tipo de procesos, porque, por ejemplo, hoy en día estamos muy acostumbrados a ese pequeño mantra del cliente siempre tiene la razón y entonces, a partir de ahí, hasta qué punto un líder apoya a su empleado o apoya al cliente o le desautoriza y todo lo que se genera ahí. Entonces, un líder que sepa bien gestionar las emociones que están ahí y fomentar ese tipo de relaciones, pues va a tener más éxito. Y de lo que hemos hablado también en otras ocasiones, del concepto de justicia. Es decir, un líder que sabe establecer unos procedimientos justos en la organización. A mí me gusta mucho el concepto de organización cruel. Las organizaciones crueles son aquellas en las cuales no hay procesos justos y la persona no sabe qué va a pasar. Es decir, no sabe qué va a pasar ni con su futuro, ni con su día a día, ni con su trabajo, porque se lo cambian, porque no explican, porque no dan instrucciones, porque no se sabe. Es decir, toda esa incertidumbre que genera, es decir, procesos, liderazgo, procesos, procesos grupales. Hablemos, si os parece, Antonio y Amparo, del papel que juegan las tecnologías en todo este panorama emocional en el ámbito del trabajo. Bueno, pues efectivamente yo creo que todos y todas estamos ya inmersos en esta era, ¿no? Que la red de la información, que ya Manuel Castel les hablaba hace años, ¿no? La sociedad de la información. Incluso hoy en día ya se empieza a acuñar otro concepto que es el de la cuarta revolución industrial, que es la industria 4.0. Y ya se ve como un nuevo modelo social y económico, donde la tecnología es el centro y todos vamos alrededor de ella. Claro, hay fenómenos que ocurren aquí. El primero podríamos apuntar la necesidad continua de adaptación. Por mucho que te adaptes siempre va a salir un producto nuevo porque el mercado tiene que seguir vendiendo y aunque no produzca una mejora sustancial sobre la versión anterior de ese software o de cualquier tipo de herramienta, pero eso ayuda al mercado y nos crea la sensación de que para estar integrado en la sociedad tienes que tener el último smartphone con el mayor número de píxeles en tu cámara, etc. Entonces, claro, a partir de ahí las interconexiones sociales también están cambiando, tanto laboralmente como en la vida particular. Y justo esta combinación entre vida familiar y laboral pues empieza a verse difuminada. ¿En gran medida por qué? Por un fenómeno que llamamos tecnoinvasión. Como tienes un dispositivo electrónico que te permite estar comunicado, a partir de ahí se supone que podemos estar disponible. Con lo cual es fácil que te lleguen mensajes o te llamen a horas que hace años era muy difícil que alguien lo hiciera. Llamar a una casa a las 11 de la noche, bueno, pues quizás se veía como muy tarde, ¿no? Pero que te manden un mensaje o un correo a las 11 y cuarto, pero en cuanto lo ves ya te activas. Con lo cual, por eso hablábamos de esta carga que es cognitiva y es emocional y que ya no depende de que estés en un lugar en otro. Da igual donde estés porque es una sociedad de la información. Es una situación un poco perversa. Un poquito. ¿Y cómo se lleva en la práctica el hecho de que en vez de hablar con tu compañero de al lado le mandas un correo? ¿Eso también cómo afecta a las relaciones interpersonales en el trabajo? Pues por una parte añade también incertidumbre. Es decir, no tienes las claves que tú tienes cuando estás viéndole en la cara, ¿no? Por una parte el contagio emocional no es tan fuerte, ¿no? Es decir, pues puedes leer un mensaje y no enfadarte tanto como si te lo dice cara a cara, pero también tiene otra serie de consecuencias que tendremos que ir también valorando, ¿no? Es decir, da muchísima más seguridad la interacción cara a cara, pero vamos hacia eso. Es decir, la tecnología, como decía Antonio, es lo que es y vamos hacia eso y tendremos que ver cómo potenciar la tecnología para facilitar procesos de contagio positivos, ¿no? Porque, claro, no los negativos, como decíamos antes. Vamos a hablar de contagios positivos y de psicología positiva. Claro, la psicología positiva lo que hace es centrarse en los aspectos positivos porque, pues para ver toda la potencialidad que tienen y en la medida también que una emoción positiva neutraliza una negativa, ¿no? Es decir, que por una parte estaría, y no hemos hablado, yo creo, por así, por la inmediatez también del descanso, ¿no? Es decir, el descanso te permite desconectar. Desconectar, los deportistas lo tienen muy claro, se esfuerzan para conseguir la meta, pero después deben descansar y nosotros, conectados continuamente, pues probablemente no estemos descansando el tiempo suficiente. Descansar en el sentido de desconectar, pero desconectar y también ese tiempo también lo podemos potenciar con actividades positivas que nos permitan, pues eso, recargar y tener recursos suficientes para poder manejarnos con esta incertidumbre y con estos problemas que, en definitiva, sabemos que vamos a... ¿Las emociones negativas se contagian fácilmente? ¿Las positivas también? Efectivamente. La cuestión es que parece, ¿no?, que estamos más centrados en las emociones negativas porque, evolutivamente, pues nos hemos centrado más en lo negativo, pues para que la especie haya sobrevivido, hemos tenido que estar más centrados en las emociones negativas, pero ahora no lo necesitamos tanto, ¿no? Es decir, podemos potenciar las positivas porque las positivas nos van a dar un margen de maniobras mucho más favorable que centrarnos en lo negativo, que solo nos permite huir. Lo positivo nos da otras opciones de actuación, ¿no? Sí, lo positivo tiene que ver con la capacidad de recuperarse de los traumas o de los momentos malos, tiene que ver con el potenciar las capacidades de cada uno, tiene que ver con, digamos, con una perspectiva que tiene que ver, aparte de con el placer o el displacer, tiene que ver con el desarrollo personal también. A veces, en vez de centrarnos en aquellos aspectos que, digamos, que no nos gustan, decir, bueno, pues si tengo unos cuantos puntos en los que puedo destacar o hacerlo bien, desarrollamos esa faceta y es más fácil conseguir, aunque sean pequeños éxitos o pequeños logros, que nos den también motivación para seguir trabajando o funcionando en general, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando, pero me gustaría que nos hablarais en qué momento se encuentra ahora mismo la investigación en este ámbito y también, pues Antonio León es director de la Cátedra de Prevención de Arriesgos Laborales de Asturias y me gustaría saber cuáles son los fines de esta cátedra y cuáles son los objetivos y el trabajo que estáis desarrollando. La primera pregunta que comentabas era sobre en qué momento se halla la investigación en este ámbito de las emociones. Bueno, la verdad es que es relativamente reciente el énfasis en este aspecto. Es cierto que hasta los años, yo creo, casi 90, las emociones eran algo que se sabía que existía, pero que se entendía como algo que estaba ahí, pero el abordamiento serio, científico y demás, pues no era muy fuerte. A partir de esa década, pues empezó a ser mucho más activo y, bueno, llevamos poco tiempo, pero se han hecho ya muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista incluso de la neurofisiología, de aspectos más biológicos, hasta los aspectos también más comportamentales. Entonces, bueno, el momento es un momento, yo creo, que importante y también porque se ha revelado que el ser humano es más emocional y menos racional de lo que pensábamos. Y esto sí que es un cambio, ¿no? Porque, claro, siempre hemos pensado que tomamos decisiones correctas, racionales, bien pensadas. Y resulta que en muchos actos, la mayoría de ellos, pues a veces nos fiamos más de la intuición o a veces de la emoción que va acompañada para tomar una decisión, ¿no? Entonces, yo creo que es un camino muy prometedor y que seguro que nos va a dar muchos conocimientos en el futuro. Y también, perdón, que te corte, destacar también la investigación en el ámbito de las organizaciones, la idea del contagio y de la metodología que desde la psicología de las organizaciones se plantea, de ver cohesión en las medidas de una serie de criterios a la hora de investigar que nos aportan mucho más de meramente lo que se hace en psicología básica, ¿no? Es decir, es la aportación. Por ejemplo, nosotros en el departamento que estamos investigando estos temas, lo que sí hemos visto es decir, es que cuando una persona llega a una unidad, a un departamento que está quemado, termina quemándose. No es al revés. Es decir, parece que esa es la dirección. Sí que es verdad que hace falta más estudios y que probablemente dependan de variables grupales, pero bueno, ver hacia dónde va el contagio y ver cómo podemos neutralizar eso. Pero desde la perspectiva de la cátedra también podéis, habéis hecho muchas cosas, ¿no? Bueno, llevamos poco tiempo, la verdad, porque la cátedra se crea en julio de 2014 y es fruto de una colaboración convenio entre el gobierno del Principado de Asturias que a través del Instituto Asturiano de Prevención de Ríos Laborales pues decide canalizar la colaboración entre la comunidad autónoma y la universidad a través de esta cátedra y, bueno, pues me encargan la dirección, ¿no? Entonces llegamos, pues ya veis, pues casi apenas, no sé si llegamos a dos años todavía y, bueno, estamos casi todavía en fase de creación porque lleva mucho esfuerzo el ponerlo en marcha a nivel de gestión y, bueno, y de contenidos, pero ya hemos hecho muchas cosas, efectivamente. Nuestros pilares de trabajo residen en la investigación, la divulgación y la formación y en este respecto, pues hemos creado premios a trabajos fin de máster, estamos con trabajos a fin de grado también haciendo unos premios, fomentando la investigación, tesis doctorales, hemos creado un manual de prevención de riesgos laborales desde el punto de vista psicosocial que vendremos a presentar también. Que vendremos a presentar, si me invitáis. O sea que estáis, por supuesto, estáis muy activos. Sí, he organizado jornadas de diferentes aspectos, trastornos musculosqueléticos, aspectos que tienen que ver con el tráfico y la conducción, participamos en congresos en diferentes entornos y, bueno, la composición de la cátedra, además, está auxiliada por miembros del Instituto de Prevención con diferentes especialistas en diferentes áreas, seguridad, higiene, medicina y demás, y también por parte de la universidad, pues especialistas en prevención, pero de un punto de vista complementario, desde la parte jurídica, la parte psicosocial y la parte de higiene ambiental, ¿no? Entonces, digamos que queremos dar cabida a todas las especialidades de la prevención y canalizarlo a través de ahí. Entonces, bueno, pues ya digo, con muchas ideas, muchas cosas en marcha, que en los próximos años esperamos que dé muchos frutos. Y tendréis una página web donde todos los interesados pueden entrar para tener información sobre la cátedra. Efectivamente, cátedra.estuoresprevención.es, está alojada en la Universidad de Oviedo y ahí, pues, todas las actividades que vamos haciendo, vamos colgando y para dar información a quien lo necesite o a si lo requiera. Pues nada más. Antonio León García Izquierdo es el director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de Asturias y con él hemos hablado hoy de contagio emocional en las organizaciones. También nos ha acompañado Amparo Oscar Segovia, profesora del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED y coordinadora, hasta hace muy pocos días, del Máster en Prevención de Riesgos Laborales que imparte esta universidad. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias a ti.